Hola a todos, muy buenas noches, días, mañanas, o lo que quiera que sea en el lugar donde quiera usted que viva. Aquí estoy yo, ChrisKiller666, aunque prefiero que me llamen simplemente a ser posible Christian. O si te apetece, llámame deidad, ya puestos. Y bien, ¿qué es esto? Para comenzar, esto es un vídeo. Sup, hay que estudiar un grado superior de lógica astronómica para saberlo. Actualmente me debes 20 euros. Hace mucho tiempo que no hago un vídeo, y más aún de este estilo, y hoy, tras mucho tiempo de esperar al momento adecuado, he venido aquí, y voy a darte la brasa durante un buen rato y calentarte los oídos hasta que se fundan. ¿De qué coño vendrías que hablar ahora? dirás tú. Pues bien, vengo a hablar de todo un poco o poco un todo. Quiero hablar de todos esos temas cutres y asquerosos que nos conciertan a todos los adolescentes de hoy en día. Porque sí, seguramente soy mayor que tú, pero no tu abuelo. Entre ellos, la mierda política, los videojuegos, y el grado que te salió el otro día en la cara. Esas cosas típicas de la vida natural. Para comenzar, hablaré de un tema, lamentablemente, muy español. España. A todos los que no lo conozcan, es un trozo de piedra, en una piedra más grande, llamada Tierra. Es un país que se está yendo a tomar por saco. O a saco por... Yo no estoy del todo seguro del problema que tiene este país, pero voy a hablar de los que realmente me padecen los problemas. Por un lado, tenemos el gobierno. Se quedan para hablar a la televisión en un invento raro llamado debate. Esos tíos saben lo mismo que yo de ciencias que ellos de gobernar. Pero lo mejor de todo es que el problema viene de muy atrás. De cuando ese joven solo de 53cientos años, llamada Aznar, destrozó a este país. Luego le dio el relevo al doctor Zapata. Y este último payaso de la televisión ha estado cuatro años troleando al país entero. ¿Y qué ha hecho esta cosa? ¿Cómo se le puede llamar a este gilipollas? Además de decir que España es solo para follar en una entrevista en televisión, primero ha dejado las fronteras abiertas de España. Y ahora España tiene más inmigrantes que españoles. Aunque por suerte se están yendo todos. Yo no sé qué decirte. ¿Pero hace siglos? Cuando estaba en la ESO, lo llamamos Marroquís y chicos colombianos que españoles en mi clase. Es más, éramos 40 chicos y chicas en la misma clase, y solo éramos 3 españoles. A mí como que mejoró un poco. Después, eso mismo. Dejó la escuela libre para que los inmigrantes ilegales vinieran a la escuela como cualquier otro. ¿Qué pasó? La escuela se llenó de inmigrantes. Y cualquier otro español que quisiera entrar, como por algún motivo estúpido, el gobierno les daba referencia a ellos, seguramente porque luego les llamarían racistas. Pues los españoles se iban a la puta calle sin estudios, sin nada. Después de eso es lo tercero. Esos chicos sin instituto que se iban a la calle acabaron siendo lo que hoy en día son los canis. Y claro, un caniro contagia su canicismo a otro cani. Y acaba de esto peor que el Walking Dead contra estos zombies por todos lados. Y con los canis comienza la decadencia más a los pueblos. Faltan trabajadores y a mí no me quedan natillas. Y España pasa de esto a esto otro. Posibilidades de cubrir 15%, por favor consulten a nuestros ginecólogos. ¿Y cuál es la solución? Seguramente nos meterá a ese tal Rubalclavos o al otro llamado Rajoyo en el meado. Yo os digo mi plan. Yo me iré a Escocia. Quedaré ahí a vivir y esperaré a que cuando vuelva España sea algo similar al Fallout 3. Entonces yo dominaré el mundo usando la espátula. También otro tema, otra de las cosas que más nos joden hoy en día son los videojuegos. ¿Por qué? Porque soy de una patata. Bueno, creo que el 95% de los que ven mis videos aún estudian porque son menores de edad. Y que más de la mitad de ellos obviamente no te llegan ni a tener 14 años. ¿Vosotros, la supuesta generación que debe salvar este puto planeta de mierda, os pasáis el puto día jugando videojuegos? No, sí, sí, yo os comprendo. Pero el problema no es cuánto jugáis, sino a qué jugáis. Que yo estoy cansado de ver criajos repelentes de 12 años en juegos como Calle Loot y Black Ops y que no paran de decir que es el mejor juego de la historia, que es súper realista, que es inigualable y que es sólo para pros. Los cojones. Y luego, esos payasos de Calle Loot y se van a otros juegos gratuitos como el actual Team Fortress 2. ¡Oh, mira! El juego apesta porque no puedes hacer No Scope. Venta malbuscaminas hardcore, que es lo que estás buscando, imbécil. Y si algo por aquí es conocido es que todos los juegos de hoy en día apestan. A mí no me jodas. Lo que han venido muchos canis a mí diciéndome que la historia de Black Ops es mejor que la del Half-Life 2. A mí no me toques las palancas que ya las tengo calientes, macho. Claro está que algunos juegos tienen éxito, pero como a todas las compañías les puede la codicia en tiempos de crisis, todo acaba como acaba. Mirad, por ejemplo, Minecraft. Con la excusa de mejorarlo, ahora ha pasado de ser gratuito a valer 15 euros. Y tiene más fallos que el gobierno español. Y lo mejor de todo es pagar por algo que no está acabado aún. Con mirad el Calle Loot y de hoy en día. Comenzó como un simulador de guerras antiguas, ya era un simulador de estupidez y la casa de los canis. Tú vas ahí, le preguntas a cualquiera de cómo habla y escribe y te escriba una sarta de oiganismos extremos que no para sanarte los ojos, sino para que desplote el hígado también. En este juego la historia es corta y aburrida. El multijugador es un insulto a los juegos multijugador basados en el clásico Quake. Y ni hablar de que las balas son capaces de atravesar poblados enteros. O el simple tema de que te regalen una bomba nucelar es por ser un camper sin habilidad. ¿Qué es esto? Y a los canis le damos un bazooka para que vayan por la calle diciendo, mira, tengo un bazooka. Lo acabo de improvisar ahora, sí, pero es cutre de mierda y realista. Otro muy conocido en este tema es el legendario Gabe Newell, que ha dicho oficialmente que no continuará con Half-Life 2 Episode 3 para españoles. Half-Life 2 Episodio 3. Porque prefiere trabajar en Team Fortress 2 cuando este juego, todo lo que ves, objetos, armas y sombreros, el 90% lo han hecho usuarios y fans del juego. Injusto, pero la verdad, y suerte que el juego es gratuito, es no para denunciarles. Y la verdadera putada es que mientras estas compañías se forran troleando a miles de personas, otras compañías quiebran porque no son lo suficientemente conocidas cuando sus juegos doblan o triplican lo que debería ser el otro. Pero todos juegan a la misma basura. ¿Cuántos de aquí conocen Quake? Porque yo sigo jugando ese juego y no a la mierda Calli Lutti. ¿Cuántos conocen, por ejemplo, Disgaia? Es un buen juego de rol y estrategia. ¿Cuántos de aquí conocen lo que es un condón? ¿No lo conoces? Sus partes no debían conocerlo tampoco. Otro tema que se da mucho hablar hoy en día son los trolls. ¿A quién no le jode un troll? Qué bien, eh. Que sepas que yo soy un troll, para comenzar. Pero al contrario que muchos trolleo a quienes se lo buscan. Por ejemplo, los Oigans. ¡Oh, ya tienes una razón para tener más cuidado a la hora de escribir con los pies, eh, televidente! Últimamente hay trolls por todos lados. Y con la llegada de ellos, comentado a los new facts. ¿Y qué pasa ahora? Todo el mundo se cree guay por hablar de memes. ¡Oh, mira, te he dejado mal! Bla, bla, bla. ¡Fuck yeah! ¡Ur, dur, dur! ¡No! ¡Cierra la puta boca! Oiga, apuesto que muchos de los que están aquí viendo este vídeo no tienen ni puta idea de memes. No tienen ni zorra de memes. No saben de dónde vienen. Y sois tus idiotas. No saben ni lo que significan. No saben quién los creó, ni nada de nada. Es que hay muchos que dicen que esto es la cool face. Es troll face, coño. Y decirte que cada vez que hago un vídeo con un meme, me viene el típico soplacollos y decirme ¡Ur, dur, dur! ¡Cuánto cabrona! ¡Qué te mola, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vente, ja, ja! No sé que no tanto, pero bueno. ¿Qué? ¿Qué coño pasa contigo? Casi todos los memes nacen en 4chan e ignoran toda la vida. Otro tema para enrollarnos como persianosos es el dinero. Hoy en día, falta. Te voy a decir que si estás de acuerdo conmigo en esto, eres un bérfimo. Hoy en día todo el mundo está con el ¡Ah, no me compro un juego porque he estacado! Mejor me lo pirateo. ¡Los cojones! El dinero no falta. Tú puedes sacar dinero donde quieras. Yo, por ejemplo, estoy ganando dinero así directamente y juegos gratis por participar en torneos oficiales de un Real Tournament de 1.4. Tengo que decirlo, el año pasado quedé primero en la competición con mi equipo y me encanta. Me han regalado muchos juegos, varios seguidores. Incluso gano dinero por el simple motivo de que tú estás viendo este vídeo. Porque sí, yo estoy en el programa de partners. La semana... No, el mes pasado me gané 7 euros y medio en visitas. Oye, que no es mucho, pero it's something. ¡Puta! Otra manera es eBay. Tienes un juego que ya no quieres y es raro. ¡Súbástalo! Saqué yo 40 euros vendiendo a mi viejo Kyle Lutty y Goal of War. Yo odio ese juego de mierda. También tengo que decir que trabajar es la solución para todos desde que te encuentre la novia. A menos que, como yo, trabajes en un game. ¿Por algún motivo? Trabajar en un game es un man de chico friki. ¡Ay, qué sé, friki, qué quiere! Tú también eres friki, estás viendo este puto vídeo de mierda. Y ese es otro problema. ¿Será con ahí Forever Salons por resueltos? En el internet no está tu vida, solo tu entretenimiento. Deja de dormir, masturbarte, perder el tiempo y demás y busca tu tiempo para relacionarte por ahí y tener vida social. Y no, relacionarte por Facebook, Steam, Messenger y similares no cuenta como vida social. Y por mí podría seguir. Yo creo que por hoy ya vale. Os dejo a todos con vuestras vidas sociales. Si te gusta este vídeo puedes hacer varias cosas, entre ellas compartirlo, votar que te gusta, ponerlo a favoritos, suscribirte. Si no lo estás, claro que está. Y así sería ser completo lameculo. También puedes, entre otras cosas, si te gusta, pues haces otro vídeo como este, hablando con tu voz de mierda. Lo pones como este a... respuesta de vídeo. O haces lo que te dé la gana. Porque a mí me da igual. De liar, no te libras. Te ha gustado, ¿verdad? Supuesto que sí. Y un mal. Muy bien. Os espero a todos. Buenas fiestas. Un feliz verano en noviembre. Que moráis en un accidente con el ciclo y demás basura. A mí no me pagan por hacer esto. No, es que así que me pagan. Debería enrollarme entonces. Voy a hacer relleno. Estoy en Ayumbos ahora. Feliz Navidad.